El precio del dólar cerró al alza y se acerca a los 4.400 pesos. Por cuarto día consecutivo subió el precio del dólar y ya se cotiza a 4.359 pesos en promedio, lo que significó un alza de 107 pesos frente a la tasa representativa vigente para este jueves. La posibilidad de un incremento en las tasas de interés en Estados Unidos aumenta el nerviosismo y los inversionistas se refugian en otros activos. Nuevos incrementos en las tasas de interés podrían generar pérdidas, por lo tanto los inversionistas se están refugiando en títulos de corto plazo emitidos por el gobierno de los Estados Unidos que generan la opción de liquidarlos en tres meses para luego comprar rentabilidades un poco más altas. La tendencia se mantendría y el dólar podría llegar a los 4.500 pesos. Es un comportamiento de incertidumbres en donde ha pesado mucho la relación de la inversión en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. El petróleo también presionó a las tasas de cambio que hoy bajó a los 84 dólares el barril.